Saludándolos en este convoy de Truck Simulator USA Aguantenme un poquitito, déjenme avisar Aquí los muchachos Ok, aquí estamos ya algunos Elías, Yeshúa, Felipe Y un servidor ¿Verdad? Voy a tomar una captura aquí Ok A ver, Yeshúa Felipe Elías está por aquí, no lo vi Ese me parece que es el último A ver Ahí está, sí es que es el último Gracias Bueno, vamos a checar a ver quién falta Ahí les pasé ya la sala mis amigos Ahorita nos vamos Ok, nada más esperamos que se acomode A ver, déjenme ir para tomar unas fotitos aquí Nos vamos antes de que se nos haga de noche ¿Verdad? Mientras los compañeros aquí se acomodan Ok, ahí está Aquí voy a tomar unas fotos Ahí este Mientras se andan acomodando Como quiera yo también aquí quedé medio Medio descuadrado ¿Verdad? Aquí ¿Verdad? Y ya está. Ok, ya se están acomodando los muchachos. Ahí está Felipe, Elías, Yeshua, Sergio y un servidor. Allá Elías anda haciendo garras un poquito con la estacionada. Bueno, ahorita nos vamos mis amigos. Déjenme acomodar el chat porque no veo... ¡Juanca Quintana, aquí vole! ¡Juanca, Josué Ramírez! A ver, Jonathan Romero. Hola, Jonathan. Josué Ramírez, La Sala. Escríbame aquí al Messenger. Ahorita les contesto ahí. Bueno, miren, si se van a ingresar de una vez, aprovechen. Porque luego se llena La Sala, ya no hay chanza. Déjenme... Chinito Gómez, Josué, Leonel. Ah, aquí vole. Miren, La Sala se llama Team LL. O sea, T-E-T de Tito, E-A-M-T-L-L. T-E-A-M-T-L-L, ¿sí? Así se llama La Sala. T-E-A-M-T-L-L. Ya se las dije, amigos, para que luego se metan. Ahí nos alcanzan. Ahorita nos vamos a arrancar para que no haya novelas. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, amigos, ahí quien entra ahorita no se alcanza, ¿sí? Ahí no se alcanza, ya nos vamos a ir. Este, déjenme nada más activar algo por último y ahí está. Vámonos. Aquí nos vamos, calmadito. Aquí, este... Ahí nos vamos despacito. Así me lo voy a dar calmadito, este, para que me alcancen los demás. La Sala, Ricardo, se llama Team LL. Team T-L-L, así se llama, ¿sí? Eh... Entren rápido, amigos, porque... Entren rápido, porque se llena muy rápido la Sala, amigos. Se llena bien rápido, entonces, este... Después ya no pueden entrar. ¿Sí? Estas curvitas son las que no me quieren, ya saben, ¿verdad? A ver, Trooper, si se conectan, este... Ahí avísale a... Este... Esteban. Perdón, Alonso. Estoy hablando del mismo, ¿verdad? Trooper y Esteban. Este... Ahí le avisan, porfa. Voy a ir checando... Fidel Cárdenas, ¿por qué haces American Truck? A ver, no veo bien el mensaje, Esteban. Fidel Cárdenas, ahorita checo tu mensaje. Ah, de American Truck, porque se me... Se me laguea mucho mi computadora, Ricardo. Eh, perdón. Fidel, discúlpeme si me revuelvo aquí en los comentarios. Es que están muy chiquitas las letras y no las alcanzo a apreciar bien. Pero es que se me laguea mucho la compu y por eso no me meto allá al American Truck Simulator. Ahí solamente entro al convoy cuando es sin transmitir en directo. Ahí sí entro, ¿verdad? Déjenme acomodar aquí la cámara para ver quiénes son los que vienen acá atrás. Esto es lo que vamos hoy, mis amigos. Esto es lo que vamos hoy, miren. Así me la voy a llevar. Que al cabo hoy vienen los demás atrás. Y, este... Ahí le vamos dando calmadito. La sala, ahí ya la mencioné. Se llama... Team TLL. T-A-M. Team. T-L-L. Todo junto. Team. T-L-L. Aprovechen y entren. Y alcancen. Nos vamos saliendo apenas, amigos. Ryan Martín. Oye, Ryan. Ahí te mandé la invitación por Messenger también. Para ver si te puedes unir y, este... Para que andes aquí con nosotros. Ya tenía mucho que no... No andábamos aquí, ¿verdad? En el Truck Simulator. Sequin Julio. Gracias, amigo, por el like. Si no me has seguido, bro, te invito a seguirme también. Este... Bueno, ya les dije la sala. Déjenme ver sus demás comentarios. De nada, Ricardo. Isaac. Isaac G. Ramón. Vamos. Perdón. Soy de Saltillo, Coahuila. Saltillo, Coahuila, México. Isaac. Aquí estamos. Acá tienes tu casa, mi amigo. Leonel CLS. Leonel CL. L, ¿verdad? Para que le den. Ahí los que estén ahí en el directo también. Y aquí en el convoy. Ahí vamos. ¿Verdad? Ahí vamos dándole. A ver, espérenme. Ya nos empelotamos aquí, amigos. Aguántenme, porque ya nos empelotamos. Bueno, mejor dicho yo. Porque de él sacarle acá la vuelta a lo que había ahí. Me vine por otro lado. ¿Verdad? Vengo brinque y brinque aquí con mi trailercito. Vamos a llegar aquí un ratito a dormir. Ok, llegamos aquí a dormir. Este, a ver, ya se me olvidó cómo apagar el motor. Ya lo apagué. Santiago Aguilar. No, a ver. Llegó el admin, dices. Eh, Alejandro. Si tienes chancita de entrar aquí con nosotros. Este, vente para acá. Aquí estamos. Aquí anda Josué también. ¿Verdad? Ya entró Bismarck. Gracias, Bismarck. Oscar se desconectó. Ahí nos vamos calmadito. Mientras se vienen los demás que estaban durmiendo. Mmm, Ryan. Se me hace que sí. Sí, Ryan. Más tardecita, como siempre. ¿Verdad? Después de aquí del, de este. Después de aquí nos vamos. A ver, déjenme me detengo. Porque aquellos muchachos se quedaron. Mientras aprovecho. Chinito, no puedes entrar. ¿Por qué, Chinito? Mira. Según veo, no, no hay muchos. Sí, no hay muchos, este. Que no hemos entrado muchos. O sea, todavía hay lugar. Entonces hay chanza, Chinito. Inténtale. Es todo minúsculas. Digo, perdón. Todo junto. Sí, las letras, todo junto. Team, TLL. Ahí venimos, miren. Uno, dos, tres. Es que no alcanzo a ver. Pero supuestamente es para ocho miembros. Y todavía hay espacio. Por si pueden entrar, amigos. Para que se dejen venir. ¿Sí? Sí. Ay, mero. Lo voy a dejar. Ok. Este, ¿qué más? A ver. La sala, Chinito. Ya la pasé. Alejandro. Sí, Alejandro. Por fa. Entras y ya cuando estés aquí adentro nos dices. ¿Verdad? Y me escribes para ver dónde te esperamos. Chinito Gómez. Inténtalo con las dos. Porque yo lo puse con mayúsculas todas. Y como quiera con minúsculas también me están diciendo que pueden entrar. Pero lo puse con mayúsculas todas. Ryan, se me hace que el... Eh... El Heavy. Se me hace que voy a jugar más al rato el Heavy Truck. Ahorita voy a checar bien. Y no sé si me aviente uno de War Truck. Pero ahorita este... Ahorita vemos. Nada más aguántenme. Le voy a pasar esta curvita que son de las que no me quieren. Siempre me quedo atorado en estas mugres curvas. Siempre me quedo atorado aquí. Bueno, parece que... Parece que hoy no me quedé atorado. Pero casi. Ok, aquí va, Josué. Pegadito delante de mí. Eh... A ver... Ah, ok, Ryan. No te preocupes. No te apures. Como quiera este... Si no lo tienes al rato nos vemos. Estaría bien si lo pudieras poner, ¿verdad? Porque de repente... Juanca. Es... Team. T-E-L-L. Todo mayúsculas. ¿Verdad? T de Tito. E-A-M. L-L. Para que este... Aprovechen. Ahorita creo todavía hay lugar. Para... Para ingresar. Sí. Todavía hay espacio aquí. Ahorita nos vamos. Este... Y el que entre ahorita nada más me escriben. De que ya están aquí para... Para estar al pendiente. Aquí viene conmigo Felipe. Viene Leonel. Sergio. Mi amigo Sergio de allá de la Patagonia. Viene Elías. Viene Yeshua también. Este... Armando no lo vi. Ahorita no sé si entró. Alejandro también. Alejandro Pinto. No sé si entró. Este... No lo vi. A ver si se unen ahorita un ratito más. ¿Verdad? Guillermo. A ver. Ahorita leo. Porque no puedo... No veo las letras. Espérenme. Sí, Guillermo. Seguro que sí. Aquí estamos. Este... Si te unes. Nos avisas para esperarte. José es así como mi amigo Alonso. ¿Verdad? Se va luego adelante. Voy a tomar una capturita aquí. A ver. Rápido. Porque después... Me salgo. Rápido. 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 hay que entrar a la sala Nixon, viene siendo este team TLL aquí es donde estamos ahorita si ingresas te reportas en el chat y luego ya nos dices para ver si nos alcanzas o te esperamos más delante ahí está Nixon los demás también, ya les pasé la ah ok Leonel te saliste porque te salió mucho lag se me dice que es el camión cambia de Leonel intenta agarrar otro camión usa otro tal vez sea eso no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Verdad? Gracias. 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 Vamos a tomar otra foto aquí. Aqui. Ahí está. De Alejandro. Que quedo muy adelante. Pero ahí estamos. Ahí nos vamos. Elías se desconectó, ¿qué pasaría? Josué, ¿quieres salir en la foto? Es que te vas bien rápido, Luisito Miranda, sí Luisito, seguro que sí, ahí pusieron el nombre de la sala, ahí lo escribieron ya, Leonel escribió, este, ahí pusieron el nombre Luisito para que te metas también, para que nos acompañes. Déjeme, voy a rebasar aquí a Josué porque viene un poquitío ahí, este, pegado aquí conmigo, ¿verdad? Ay, otra vez esto, por poco y me voy este mal aquí. No, 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 no. Ay, caray, ¿quién se me atravesó aquí? Ay, alguien se me atravesó y ya no vi. Ay, ¿qué? Uy, qué rápido, ya vamos a llegar al otro destino también. Ay,asis… Nossa, no, no, no. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Me perdí amigos ¡Me metí mal ahí! La entradita esa Me fui mal No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no falta poquito sí ahí está listo elías ok elías es que algo está pasando con el juego el día se me hace que esté por la actualización eric hernández gracias eric por ese like mi amigo si no me has seguido te invito a seguirme también verdad ok a ver déjenme ver dónde están estos muchachos parece un verdad las de vaigón este alguien entró aquí que se llama reyes y y y y y y y Bueno, pues vámonos Sí, Sergio Algo está pasando con el juego Se me hace que esa es la actualización Yo pienso que es la actualización Lo que está fallando Porque a varios ya lo sacaron también Del juego ¿Verdad? Entonces este Algo está pasando Con el juego Algo está pasando Felipe Venía de regreso Voy a dejar en 70 Ahí está bien Sirve que nos alcanza Ahorita Felipe A ver quién A ver quién más entra ahorita Sergio Algo está pasando Con el juego Fíjate que también A varios lo sacó ahorita Y te vi ahorita Que estabas ahí A un lado de Felipe Te vi que estabas ahí Como que Se te quedó a atorar el camión Ahí Y yo creo que fue eso Me imagino Que es por la actualización Que están haciendo Estos hombres del juego Los dueños del juego Me imagino No sé Pero si está muy raro Ahorita por lo pronto Aquí vengo Felipe otra vez Ya está desconectado Este No sabemos Que esté pasando Ahorita nada más Viene Josué Y viene Yeshua Aquí conmigo Vienen aquí atrás de mí Entonces El juego Mandó a los demás Hacia otro destino ¿Verdad? No sé tan bien Por qué Este A rato vemos Como quiera Pues ahí Intenten otra vez Entrar Cristian Vanegas Sales Como el rey Ah El rey león Ok Qué raro Ya no tiene aquí arriba Para acomodarle El El día Verdad El brillo A ver Los espejitos Corazón Batallo A ver Ándale ahí Mero Lo voy a pisar un poquito A ver Qué hacen Estos muchachos Uy Elías Comenzaste desde cero Qué mal ¿Verdad? Qué onda Felipe ¿Qué pasó? Está fallando el juego Este Si vi que te saliste Ahorita Venías en contra ¿Verdad? Felipe Ahorita Venías Este Me pasaste aquí enfrente Pero Y luego ya te vi Desconectado Al parecer Está fallando el juego Porque muchos Los mandó a otro destino ¿Ya viste? Y este Y también los ¿Cómo se llama? Los desconectó a varios No sé No sé qué pasaría No sabemos No sabemos Qué Qué pasaría Miren La última Yo creo que nos vamos a aventar De carreras Carreritas Pero el último viaje O sea Después de aquí Nos vamos a aventar Este El viajecito De carreras A ver Ah ok Ryan Este freno de motor Me gusta mucho Si me lo puedes pasar Para el war Estaría muy bien Muy padre ¿Verdad? 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 Por venir escribiéndome en Sartea y con el Con el poli Con el poli ¿Verdad? 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 Ya sé Felipe Y ahorita por venir Este Escribiendo Le di con Todo Así A la patrulla Luis ya se desconectó Algo está pasando Yo también Luis Francisco López ¿Qué vole bro? ¿Qué hay? Aquí andamos Gracias Francisco Mi amigo Francisco Por los likes A ver A ver ¿Quién viene allá? Elías 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 Venía en contra Ok Felipe Ya está Inténtale otra vez A ver Es que mira Ahorita entró Elías Y lo mandó hasta Lo mandó Otra vez ¿Cómo se llama? Lo mandó Al principio A Elías Y este A lo mejor Lo que te va a pasar Felipe Si vuelves a entrar Te va a pasar Yo creo que lo mismo Estas que hiciste Están bien raras De hecho Hay otra entrada Por allá Por un lado Pero pues Uno se mete Bueno Yo siempre me meto Por aquí Yo sé que puedo Girar allá Por la ¿Cómo se llama? Por la gasolinera De hecho De hecho ¿Cómo se llama? Aquí es donde empezamos ¿Verdad? Bueno Así es Así es donde Donde empezamos Ah caray Me vine mal Le di mal Ya me iba a meter Ahí al ¿Cómo se llama? Al No sé Que es Ahí Como una bodega Da No sé No sé ¿Qué? Gracias. 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 Bueno. Vamos a ver qué tal nos va aquí en las carreras. Ya saben que esa curvita que viene delantito. Este. Es la que no me quiere. Alguien salió volando allá atrás Alguien salió volando allá Ahora sí se me adelantó Yeshua Porque este Porque ahora sí como son carreras ¿Verdad? Ay juez Las cumbias ahora no puse Francisco Bien valiente yo jugando carreras Miren mi camioncito no levanta más No sé si porque venga dañado O porque choqué hace rato No sé Ah sí miren ahí abajo Me indica que ya el camión ya está Está dañado Y pienso que por eso no No corre Pero no 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 quiero decir nada Porque después Van a decir que esas son excusas ¿Verdad? No hombre Yeshua ya va bien adelante Ah caray Alguien viene allá enfrente Hijo de su Otra vez Este Ya valió Ya valió amigos Estas mugres Este Se supone que vamos hacia Minépolis ¿Verdad? Bueno pues ni modo Voy a usar el A ver si A ver si no me lleva muy muy lejos Sirve que voy a reparar el camión Y a ver a dónde me llevó también ¿Verdad? Hay que Hay que checar Hijo de su Esta camarita A ver si me detecta aquí el No El taller Hombre No Ah es que es de este lado Ahí era para meter Para lavar el camión ¿Verdad? Entonces si Si estaba bien Entonces si estaba bien A ver A ver Déjeme el contexto Josué Ah híjole Estoy en Denver ¿Por qué elías La trampa ¿Por qué? ¿Qué pasó o qué? A ver ¿Qué pasó elías? Estoy checando tus Este Ah Te volteaste Yo también Me quedé atorado Pero ¿Por qué dices que ¿Por qué dices que es trampa? Ismael Cabaña Saludos bro? Jaciel Flores Eh Hola Sí Sí Ya está muy bien Jaciel Cuando ya lo tengas Luego nos avisas Kevin López La verdad que sí Kevin Es uno de los mejores Porque trae ¿Cómo se llama? Eh Trae multiplayer A ver Déjenme ver Si aquí puedo salir A ver si no se quiere Atorar la carga No ahí está El que se va a quedar Atorado soy yo Porque ya me perdí Ahí está Voy a quemar el camión Como le hago Ahí en el World Truck Bueno Ahí voy otra vez Bueno Vamos a ver Si es cierto Que era lo que Hacía falta Reparé el camión ¿Verdad? Allá vi Alguien Allá adelantito Si me das Que es Josué Sí Sí Era eso La reparación Del camión Mire Ahora sí Ahora sí Corre Corre Machín Ah no Este es otro No Ah caray Ya iba llegando A Minneapolis A Minneapolis A Minneapolis Cuando me accidenté Sí No es que el camión De Yechua Así correa Con ganas Y Yo lo traía Dañado Y aparte Este Por eso Por eso Bueno Vamos a darle Otra vez Ahí va Nada más Nada más que No lo quiero usar Mucho Porque Como vamos Jugando carreras Te tengo que pisar Hombre Sí Francisco López Como siempre Fundo los camiones Hombre Chihuahua Este Pero no Ya lo llevé A arreglar Verdad Ahora sí Corre Mira Ahora sí Corre Bien bonito Como debe de ser Te tengo miedo A las mugres Barreras Que hay aquí Adelante Ah Felipe Ya regresó Qué bien Miren Ahora sí Corre Hace rato No podía Porque estaba Dañado el camión ¿Verdad? Miren Ahora sí Corre Mi camioncito Ahora sí Corre El perrón Miren Ahí está Otra vez Lo que les decía Hace rato Otra vez Hombre No No Bueno ¡Gracias! Ahora sí Que se armen las carreras ¡Vámonos! ¡Sí, Jair! Ya sabes que sí Sí, sí te puedes meter, bro A ver quién viene ahí atrás de mí Alguien viene Vienen uno, dos, tres No sé quiénes sean Pero ahí vamos Ah, alguien va por de qué lado, miren Ah, es Felipe Torreto apenas, ¿verdad? No, aquí me voy a frenar, mira Porque estas curvitas, este Ahí va el freno de motor Aquí hice un poquito de trampa, ¿eh? Porque después me alcanzan los muchachos Rápidos y furiosos, ¿eh? La sala se llama Team TLL Team TLL Todo junto Yair No sé quién venga atrás de mí Pero no voy a dejar que me alcance Alguien viene bien pegadito de aquí atrás de mí Miren amigos, allá en el World Truck no corro Allá siempre le doy calmadito Allá no le doy recio Pero aquí sí Pero aquí sí En el American Truck más En el American Truck Simulator Allá sí le doy más Aquí es donde, miren Ya se quedaron ahí atrás Le voy a dar calmado Este, a ver Ah, ahí viene atrás Ya, ya lo vi Aquí vamos a brincar Eh Eh, eh, eh Me quedé atorado ahí 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí anda Alejandro también Ahí voy a trasito de Felipe Un poco trago dañado el camión No, hombre, ¿por qué no avanza como ahorita? No, hombre, ¿qué pasa? Este, fíjate cómo va tu hermano Va bien recio, no lo puedo alcanzar Ahí va Yeshua también, mira Qué bárbaro, mientras no venga el túnel aquí Porque entonces sí, este, nos carga, nos carga el payasito, ¿verdad? Ahí caray, ya me estaba yendo, me estaba yendo por abajo Aquí es por eso que se frenaron, por eso los alcancé, porque aquí está bien Va 141 Ok, ok, Leonel Y eso que trae una carcachita, dice, ¿verdad? Yo hace rato que reparé el camión, hombre, corría de volada, levantaba la velocidad y ahorita no puedo, no puedo subirlo más O sea, viene muy lento mi camión Bueno, en esta recta, aquí mero Es mi oportunidad, ¿verdad? Alejandro también se quedó atrás Ahorita lo vi, Alejandro Sánchez, este, se quedó allá atrás Hombre, esto ya me dejaron Me dejaron bien atrás, hombre Josué también creo se quedó atrás O ya me rebasó, no No, Josué también se quedó allá checando No sé por qué a Josué le gusta entrar ahí al Al, ¿cómo se llama? Al A las, esa, a la báscula A la báscula Ah, ok, estas curvitas quitan Quitan velocidad, ¿verdad? Ahí viene el Josué atrás de mí Ya me va a rebasar también, hombre Ya me va a rebasar Si es que no se mete ahí a A checar la báscula No, ya me va a rebasar Yo digo que es Josué Porque pues somos los que andamos jugando carreras ¿Verdad? Miren ¿Qué les dije? Es Josué Ya sabía Tengo que aprovechar un error De alguien de ellos Para poder Avanzar, ¿verdad? Para poderlo rebasar Pero no Yo digo que va a estar bien difícil Aquí tiene mucho que ver El camión que ande al 100 Yeshúa ya rebasó a Felipe No, es que Yeshúa también le pisa Le pisa a Machín Le pisa bien chido Y este ¿Y yo cómo se llama? Yo aquí vengo batallando Miren Aquí es donde Pensé que aquí iba a rebasar a Josué Pero no Estas curvitas No me había tocado andar aquí Estas curvitas están buenas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos! Están buenas esas curvas Sí quitan velocidad Aunque uno no quiera Voy atrásito de Josué Que no se deja ni uno ni otro Mira Ahí voy parejito con Josué Vamos Ya, ya lo dejé No, ¿cuál? Aquí viene pegadito conmigo Le puedo hacer trampa, amigos Me puedo meter Empalmar ahí con él ¿Verdad? Me puedo empalmar ahí Un lado de él Para Para no dejarlo ver Pero no No quiero hacer eso O sea Ah, es que Felipe Trae el manual En lugar de la automática Si verdad Dicen que Es más potente La manual Aquí mero Me lo voy a despegar Eduardo Ah, gracias Eduardo Por seguirme Ay, 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 ay Esta mugre de aquí Si vieran Cómo nos quita Este Bueno, a mí A todos yo creo No la esperamos Y de repente Ahí es donde Donde topamos Siempre chocamos ahí Siempre choco ahí Eduardo Mendoza Ah, la sala se llama Este Team T 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 Eduardo Ahí sí Por si puedes Entrar Aquí este Nos vemos Me le piso Porque ahí viene Otra vez este Ya me va a rebasar Y de aquí Si ya no lo voy a alcanzar Porque ya el camión Ya lo traigo Más dañado Desde el recuerdo Amigos de Facebook De YouTube Vamos jugando carreras En esta entrega Es carreritas Y a mí ya me dejaron Atrás Yeshua Iba adelante Felipe también Y los que vamos Mero atrás Vamos Josué Y yo Un servidor El trailero Loco Ya me rebasó Mi amigo Josué Que también le pisa Aquí el detalle Amigos Aquí el detalle No es tanto Bueno Siento yo La verdad Tal vez me equivoco Tiene mucho que ver La habilidad del conductor ¿Verdad? De nosotros Pero Yo más que nada Le voy a A ¿Cómo se llama? Al camión Que ande En perfectas Perfectas condiciones O sea Que no venga dañado Ni nada de eso Porque si viene dañado Este Pues no avanza O sea De hecho ahorita Traigo 113 kilómetros Y era para que Ya trajera 140 150 Y no 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 avanza Entonces este Yo pienso que es eso El daño del camión Lo traigo a la mitad ¿Verdad? Viene a la mitad Un poquito Ya va llegando a la mitad El daño de mi camión Y es por eso que creo Que Tiene mucho que ver Verdad Y aparte Miren Ya me vengo durmiendo También ¿Verdad? 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 Sí Ya vi Leonel Que ya llegó Felipe Este Yeshua Todos ya llegamos Bueno Ellos ya tenían Rato ahí ¿Verdad? Sí Sí Me di cuenta Leonel Me di cuenta Que llegaron Este Que llegaron Luego Luego Me di cuenta Tiene un ¿Qué pasa? 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 ¡Llejos! ¡Ah! Esta ruta no la había visto, amigos, con eso que está ahí a un lado. Es como un puente, una, no sé, una carretera, ¿verdad? Alejandro Sánchez se desconectó. ¡Eh, Leonel, ya no intentaste entrar! Porque, este, fíjate que Alejandro Sánchez ya se desconectó, tal vez estaba saturada la sala. Y cuando se desconecta alguien, pues hay oportunidad, ¿verdad? Alguien viene detrás de mí, pero no sé quién sea, no sé cómo hacerle para ver quién es. Y no quiero tampoco, este, ¿cómo se llama? No quiero moverle aquí porque después ya, ya no le hallo. No quiero moverle aquí. ¿Alguien viene? Ah, ya vi por el espejo, pero no sé quién sea. Sí, Francisco. Sí, sí, porfa. Ah, ok, Alejandro, no te preocupes. El gusto es mío, hombre. Este, aunque sea, nos acompañaste un ratito, Alejandro. Y eso es un gusto para mí y para nosotros. Ahí discúlpame si de repente ya no te contesto acá en el chat del juego. Pero es que en realidad aquí en el chat del juego, este, batallo mucho porque, para escribir. Necesito una recta y ahora sí ahí mero, este, me pongo a escribir, pero... Pero no, qué bueno que nos acompañaste, ¿verdad? Mándame, por favor, el link de tu página para darme la vuelta, como te decía ahí en el Messenger. Porque no sé cuál sea tu página y para darme la vuelta y checar tu contenido, ¿no? Ese de terror. Ahí porfa. Y, pues, bueno, gracias por acompañarme, por acompañarnos y, este, que te hayas divertido, espero, ¿verdad? Aquí con nosotros. Ya sabes, cuando gustes, Alejandro, cuando en el próximo combo y todo eso, pues, ya sabes, aquí eres bienvenido. Y todos los demás amigos también, los que quieran unirse, son bienvenidos todos. Jonathan Laguna. Ah, es su seguidor. Gracias, Jonathan. Bueno, vamos a darle. Miren, mi camioncito ya viene saliendo otra vez humo allá adelante. Como siempre, como es costumbre, el tralero loco siempre los trae todos recalentados, ¿verdad? Mejor aquí afuerita, porque se ve más, más alumbradito. Miren cómo se baja la velocidad cuando, en las curvas, ¿verdad? Siempre se baja la velocidad. Ah, como quiera, ya tenemos dos horas de, de directo aquí. Tengo intriga, amigos, por saber quién es el que viene ahí atrás de mí. No sé quién sea. Pues, ni modo, dejarme rebasar, porque después ya no lo alcanzo. No sé quién sea. Joker también se desconectó. Ah, Jair Díaz, ¿verdad? Joker es mi amigo, Jair Díaz, este, se desconectó. A ver si te conectas acá, Jair, ahorita que él... Aquí al face. Yo... Bueno, ahorita te contesto, Jair. Ah, es Josué el que viene atrás. No creo, sí. Josué ya me había rebasado, porque le da bien recio también. Ah, sí, es cierto, porque se quedó... Topo guarda allá y lo rebasé. Le pasé por un lado. Leonel, pero el detalle es de que... Ha de traer también dañado el camión. Por eso no avanza, por eso no me rebasa. Yo lo traigo, mira, casi a la mitad. De daño. Por eso es que ya no puedo avanzar, igual que hace rato bien recio. Vamos, yo creo que igual está bien. Estamos parejos. Aquí un error mío, él lo va a aprovechar él, ¿verdad? Así como el de él ahorita, yo lo aproveché y por eso. Sí, ya sé, Felipe y Yeshua van adelante. No, 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 este... Esto es lo bueno. Cuando no dañas tu camión, este... Puedes avanzar muy rápido, ¿verdad? Y aparte que trae transmisión manual... Este... Felipe, ¿verdad? Miren, este tunelito está medio raro. Jordan Aguirre. Gracias, amigo, por seguirme. Bienvenido. Aioros García. Gracias por seguirme también. Bien, bienvenido. Ya se quedó el José allá atrás. Ya no lo vi. Sí, Leonel. Un cuarto. Un cuarto dañado. Y eso es lo malo que, este... Pues sí, yo pienso que es por eso, ¿verdad, Leonel? Que... Que el camión ya no corre rápido. O sea, se arrana por el daño que trae el motor, ¿verdad? Miren, ahí viene otra curvita de las que no me quieren. Últimamente... Ya no... Ya no me he atorado. Bueno, aquí me voy despacito. Sirve que a ver si se... A ver si se viene, Josué. A ver si me alcanza. Les digo que está... Ahí viene, ya lo vi. Ya lo vi. Estas curvitas no me quieren y hacen que me atore o que me quede ahí, este... Me volteo, me atoro. Miren, ahí viene, Josué. Ya lo vi. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Por qué? Sandra Mendoza. Gracias, Sandra, por tu like. Si no me has seguido, te invito a seguirme, amiga. Hijo de su... Ahí viene. Ahí viene, ya lo vi en el retrovisor, miren. Ahí viene, Josué. Pero no voy a dejar que me alcance. No voy a dejar que me rebase. Como quise, ya llegamos. ¿Verdad? Ya, ya llegamos. Me voy a hacer trampa. ¿Ya viste, Leonel? ¿Ya viste por qué daño el... El camión? Por eso daño el camión, ¿verdad? Porque le doy por... Por todos lados. ¿Cómo se dibuen? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Leónel, si puedes ayudarme también a tomar capturas de pantalla, porfa. Francisco, órale, échate la mesa al rincón, y la puerta negra, esas son las chidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahorita. Ahorita checo tu mensaje. Ahorita checo tu mensaje. Este. Brian. No. Leonel. De hecho. Así vamos. Así vamos. O sea. Como que decimos. Es que. Me dejo. Y los otros me rebasan. de verdad. Eso. Eso. Eso es de ley. Miren. Este tunelito. Aquí. A ver si topo aquí. Josué. No. No topo. Es que siempre. Este tunel. Como está bien pegadito. Miren. Ven como se ve bien pegadito. Yo traigo 110. Y Josué. No creo que también lleve a 110. Se me hace que él va. Va más rápido. Ah caray. Aquí tengo que. Que frenarme. Ya me iba a ir bien recio. Y es que esta curva. Como les digo. Siempre batallo. Pero ahorita. Nada más saliendo de la curvita. Esta. Y a pisarle otra vez. Quimero. Vámonos. Otra vez. ¿Quién es? Ah Felipe. Mira. Leonel. Ahí va. Ahí va tu hermanito Felipe. Ya me rebasó. Y atrás. ¿Quién viene? De seguro. Yeshúa. Porque es el que no he visto. Ahí. Enf 맛있어요. Muy importante. Un momento. Enfoncé. Ah. No. Aquí leanken. Gracias y bienvenido ¿Qué fue con Josué? Miren, ahí está Bueno, ya se quedó Josué ahí Voy a alcanzar a Felipe Porque yo creo que me viene esperando Qué chido se siente Venir así en la carretera Y rápido Que con 5 Ah, caray Ahora sí que vengo como loco Eh, vengo haciendo trampa, ¿verdad? Vengo haciendo chapuza, miren Ahí discúlpenme amigos Pero hice un poquito de De chapuza No, ya llegamos Listo, ¿no? Pues ya llegamos amigos Ya llegamos al Al siguiente Se pasó Felipe, Leonel Jeje, jeje Ay, amigo Se me olvida que traigo el micrófono Sí, Francisco Sí, Francisco Hombre, hice trampa Chihuahua Ahí, este Tuve que hacer un poquito De chapuza Para ¿Para cómo se llama? Para poder ganarles Estos hombres Estos hombres Porque no se dejan No se dejan Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yeshúa quedó muy pegadío ahí conmigo. ¿Verdad? Déjenme tomar una foto de acá afuera. Aguantenme mis amigos, mis amigos del Facebook y de acá del YouTube, aguantenme. Nada más déjenme, me acomodo para tomar una foto desde acá. Miren la pared toda rayada de aquí. ¿Sí vieron? Ahí va, ahí va, ahí va. Miren nada más. Ahí está. Nos tomamos la foto aquí. ¡Leonel! ¡Ayúdame con la foto, bro! ¡Ayúdame con las capturas para que se las compartas ahí a tu hermano y para que me las mande por Messenger! Porque esas capturas que ustedes toman, también las utilizo yo acá. ¡Ay, porfa! Déjenme acomodar un poquito aquí la luz. Yo creo que ahí está bien. Mi camión, como siempre, saliendo de humo, miren. ¿Ya vieron? Este... Y le voy a tomar una foto así, cerquita. Aquí mero. Salió con sueño, ¿verdad? Ahí la foto. Ni modo. Ahí está, voy a tomar otra aquí y ya. Porque ya... Aquí ya me parece que tengo sueño, amigos. Aquí es esta, voy a tomar seis minutos. ¿Y qué crees? Est любимa. Laitando, no tengo dónde, pero ya está lista. Turquía, como siempre, no tengo nipción, tú lo explico. ¡Es 1890! ¿Qué pasa? Bueno, este, se me hace que ahí quedamos. Miren, qué bonito se ve esto. Ahí se ve padre, miren. ¿Verdad? Ahí voy a tomar otra foto. Así mero. Somos los sobrevivientes, los cuatro fantásticos. Ok, Ryan. Este, no sé. Ah, pues es temprano, Ryan, ¿verdad? Ahorita veo, Ryan, este... Francisco. Igualmente, Francisco, el gusto es mío, ya sabes. Me da mucho gusto que me acompañes, ¿verdad? Que estés aquí participando, ya sabes. Aquí eres bienvenido. Alan Rodríguez. Saludos, bro. Mi amigo Alan. Juan José. Ah, ya vamos a terminar, Juan José. La sala ya terminamos. De hecho, ya es lo último. Ya voy a terminar el directo. Llegaste un poquito tarde, mi amigo, Juan José. Pero no te preocupes, este... Vas a ver que para el próximo... Estate al pendiente para que me puedas, este... Para que te puedas unir, ¿verdad? Y te puedas divertir aquí con nosotros. Unica 100, ¿verdad? A ver, nada más que no veo dónde... Dónde esté. Ah, ya, ya, ya vi. Bueno, mis amigos, pues ya terminamos el... El convoy de esta noche. Hoy, a ver, déjenme les digo, es 3 de julio del... 20, 20, ¿verdad? Las 9.40 de la noche, ola de México. Y, pues, bueno. ¿Verdad? Ya estamos aquí, Yeshua. Seguro que sí, pues ya, ya terminamos. Gracias a Dios, todo bien. Ahí nos divertimos. Fíjate. Fíjate, Yeshua, que yo nunca me había puesto a jugar carreras aquí en los convoyes. Nunca. Y está padre. O sea, la verdad está chido. Está chido esto. Me gustó. Este... Ahí, Oros García. Seguro que sí. Sígueme para que te des cuenta. Cuando vaya a transmitir el convoy. ¿Verdad? Y, a ver... Molina, Darwin. Ya no puede... Bueno, ya terminamos el convoy, Molina. Pero sígueme. Para que estés al pendiente y que te diga una notificación, amigos. Denle click a la campanita. Ahí en... Cuando me sigan. ¿Verdad? Métanse ahí a la página. Y luego en seguir. Pónganle en ver primero. O activa la campana. Y ahí les llega la alerta luego. Para que no se pierda ningún convoy. Y luego, luego nos acompañen. ¿Verdad? Este... Seguro que sí, Juan José. Aquí te esperamos. Ya sabes. Eres bienvenido. Tú también, Molina. Ramírez. Eh... Ah, Josué. Perdón, a ver. Molina. Sí, sí. Tú también, Molina. Darwin. Cuando quieras, eres bienvenido. Ya sabes. Josué. Yo también calenté el camión. Mira, pues me estaba saliendo ahí este... Estaba saliendo... ¿Cómo se llama el humo? Igual. ¿Verdad? Gracias, Molina. Darwin. Por seguirme. Bienvenido. Eh... Yasmir. Hola, bro. ¿Cómo estás, Yasmir? Leonel. A la próxima. Ok. Mmm... Se asustó el... Este, Elías, ¿verdad? A ver. Déjame quitar yo aquí mi logotipo porque no veo los mensajes. Donde se asustó Elías. Sí, Yeshua. Yo aquí está... Lo bueno es que está todo grabado. Hay alguien que creo era Elías. Alguien traía el tráiler todo volteado también. No me acuerdo quién era. Carlitos Isaac. Gracias, bro, por seguirme. Bienvenido. Por nada, Darwin. Por nada, gracias a ti. A mí también, Felipe. Me gustó mucho las carreras porque... Les comenté ahorita que no, no, no había hecho nunca unas carreritas y sí me gustó. Sergio Gallegos. Hernández. Gracias, bro, por seguirme. Bienvenido. Y pues bueno, que quería platicarmos... Ahí está Josué, ¿verdad? Ahí está arriba. Que calentó su motor al 100, ¿no? Pues bueno. Felipe, ¿qué le puedo decir a mi compadrito Josué? De que pues yo siempre caliento también mis camiones, ¿verdad? El Mac. Siempre estoy calentando el Mac. Alex ProGamer. Órale, Alex. El ProGamer Chávez. Bienvenido, amigo Alex. Este... Mira, Ryan. Sí me gustan las carreras. No he jugado así como que en competir con los demás en carreras. Aquí me gusta que el carro esté chido para poder correr fuerte, ¿verdad? Iván Riquelme. Gracias, amigo, por seguirme. Bienvenido. Este... La verdad, Felipe. Mira. Cuando lo reparé... Hubo un tiempo, Felipe, en que arreglé el camión. De hecho, cuando choqué, lo reparé. Y de volada subí 160. Sí, 160 de volada. Entonces, como ahorita lo traía dañado, no podía subir más de 120, más de 130. Es por eso que no pude correr mucho, ¿verdad? Este... Josué. Igualmente, bendiciones para ti, mi hermano Josué. A mí también me gustaron mucho las carreras. Y ya vi que corres, ¿eh? Ya vi que... Felipe es correlón. Yeshúa ni se diga también. Josué. Ya al último día no me pudiste alcanzar. Yo me imagino que era por... Me imagino que era que traías dañado el camión, Josué. Yo lo traía así, ¿verdad? Y me imagino que era por eso. Entonces, a ver, déjenme cerrar el juego para que no esté aquí la musiquita. Bueno, ahí está. Ahí está. Esto es lo que tengo yo ahorita en... ¿Cómo se llama? En el escritorio. Son los juegos que utilizo. Bueno, que más o menos utilizo. No todos. Este... Igual, Felipe, ahorita le podemos dar un ratito al Frefire. ¿Verdad? El World Truck, no sé. Tengo que terminar el directo y empezar otro para que sea otro directo diferente. Tengo el Rari Fury. Miren, déjenme quitar los comentarios. A ver. A ver. A ver. Ah, ok, Felipe. Porque tiene máquina Caterpillar. Pero yo creo que los diseñadores, los desarrolladores del juego no se la pusieron. Le han de haber puesto una de... De... ¿Cómo se llama? De... De Peterville. No sé. Porque no, 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 no corre bien. Ryan, el Asphalt 8. Es de carrera. Se puede jugar multijugador. Ok, pero Ryan, este juego es para Android también. Igual lo instalo aquí. ¿Verdad? Y lo checo a ver qué tal. Este... Solamente llegaste a 143 kilómetros, Felipe. Yo lo subí a 160 cuando lo arreglé, el mío. De hecho, ahí en el directo se grabó. Y este... Arreglé mi camión y subí a 160. Es lo que a mí me gusta cuando está recién reparado el camioncito, ¿verdad? Sí, Felipe. Ahorita veo. Yo era el que traía máquina de bochito, Leonel. ¿Verdad? Yo iba bien lento. Este... Ok, Ryan. Ahorita lo checo entonces. Es más de una vez. Déjame checar. Mira. Este... Ahorita checo tus mensajes. Asphalt 8. A ver, mira. De una vez déjame ponerlo aquí. Mira. Asphalt 8. Déjame ver si es compatible con mi maquinilla. Aguántame. Ok, Felipe. Porfa. Manda la captura. ¿Verdad? Ryan. ¿Es ese que está medio arriba? S. Asphalt 8. Airboard. Rápidas carreras online. A ver. Confírmame si es ese que está medio arriba. Déjame quitar los... El chat. Mira. Esos son los que me aparecen. ¿Verdad? Este... Confírmame si es el que... El que está medio arriba, Ryan. Igual lo checo. A ver qué tal. ¿Verdad? A ver qué tal. Este... Porque fíjate. El Asphalt 9. Pesa 2.1 GB. Me imagino que ese va a estar todavía mucho más chido. ¿Verdad? El otro pesa 81. ¿No? Es que a mí no me gustan los que tienen muy poquito. Que pesan poquito. No me gusta porque este... Por los gráficos y eso. Me gusta más cuando traen más... Más... Peso. ¿Verdad? Ok. A ver. Espérenme. Amigos. Este... No sé si ustedes ya le dieron seguirme. Pero en la campanita. Ya le dieron ahí donde está la campanita. Bueno. Este... Felipe. Mandas la captura. Porfa. Eh... Voy a ver el video, Ryan. Ahorita lo veo. Si dices que es el primero. Ok. Gracias, Leonel. Hacemos lo que se puede. Y espero... Pronto me vean conducir ahí en el American Truck Simulator. ¿Verdad? Ya nada más, si Dios quiere, me permite comprar una computadora. Una... De gama media, sí, pero gamer. Para poder transmitir directos, este... Del American Truck. Y... En... Multiplayer y todo eso. Les voy a compartir todos esos directos también van a ver. Son como 21 capítulos. Ok. War Robots. Ese... Ahí, Horus García. War Robots. Lo voy a apuntar. Para... Para checarlo. Aguántame. War... Robots. Ok. Voy a checar eso. ¿Sí? War Robots. Este... Ok, Echua. Pues las capturas, ya sabes. Este... Luego, luego. Este... Me las mandan, ¿no? Las capturas que tengan, me las mandan aquí, porfa. Por Messenger o por WhatsApp, como sea. Armando, ¿por qué no entraste, Armandito? Mauricio Hidalgo. Pues ya terminamos, bro. El convoy de hoy. Este... Yair. No sé. Ahorita son las 10 de la noche. Faltan 10 minutos. No sé ahorita qué hacemos. Ah, tiene gráficos ultra. El es para el 8. Muy bien. War Robots. ¿Así se llama? War Robots. Alcanza a pesar 1.5 GB. Quiere decir que está bien, ¿verdad? Que está muy completo el juego. A ver. Gear Club. Déjame apuntarlo. También, Armando. Gear. Gear Club. Ok. Voy a checar esos juegos que me están... Me están recomendando. War Ver. Llegaste tarde, War Ver, hombre. Este... Ya terminamos el convoy. ¿Verdad? A comer quesadillas. No hay más, Felipe. No hay más. No va a haber de otra. Yair. Sí, bro. Yair, ya. Ya hay que salir de la sala. De hecho, ya debió haber desaparecido. Porque ya cerré el juego. ¿Verdad? Déjenme, este... A ver. Me dijeron que era el primero este, ¿verdad? El Asphalt 8. 100 millones de descargas. Ok. Lo voy a descargar. Y lo voy a checar, ¿eh? Este... ¿Qué más? A ver. Déjenme... Hay muchos mensajes que ya no me aparecieron, amigos. Disculpenme si se me pasan, ¿verdad? Déjenme... Me salgo de aquí. Ahí estoy descargando ya el Alphal S que me dijeron. Asphalt 8. Alejandro Pinto. Sí llegaste tarde. Y muy tarde, Alejandro. Te mandé mensaje, ¿verdad? Con la sala y con... Que íbamos a jugar aquí el convoy. Ya no pudiste llegar a tiempo. No te preocupes. Como quiera va a haber más oportunidades, ¿verdad? Este... Déjenme checar los que me dijeron ahorita. Eh... Y a ver. Ok. Hay oros. Hay oros, ¿verdad, García? Ahorita checo entonces ese. Pesa 1.5 gigas. Bueno, está bien. Este... Ah, ok, Armando. No te preocupes. Igual ya lo pones y ya me avisas. Pero si te quedas en la sala, a ver, Leonel. Se queda como si tú la hubieras hecho. Ah, ok. Ok, ok. El que se quede en la sala, se queda como que él la creó, ¿verdad? El último que se quede, por decir. Ah, ok. No me lo sabía. Eso no me lo sabía. Bueno, como quiera, pues ya los demás ya estamos acá, ¿verdad? Y Jair, pues bueno, ya estamos de este lado. Ah, ok. Tú fuiste el último que saliste de la sala que... Ah, ok, Alejandro. Ah, es que... Es verdad, tú que te quedaste al último, Alejandro. Sí, es cierto. Te quedaste al último, ¿verdad? Ya no te volví a ver. Y te dije que traías el trailer así, el remolque todo para un lado, ¿verdad? Te dije. ¿Por qué jugadores activos? Ok, Leonel. Ya está, Felipe. Muy bien. Este... Me parece bien lo que me están diciendo. Hay un jueguillo que ayer estaba checando, amigos. Déjenme ir para allá. Miren. Este... ¿Cuál era? Creo este Off The Wrath, creo. Ayer lo estaba checando, pero no... No, no, no lo entendí muy bien. El LFS16 también lo instalé, pero no lo entendí. No pude controlar la dirección. Entonces, no, mejor pues me desesperé y me salí de ahí. Pero, amigos, este... Pues ya terminamos. Ya hemos terminado el convoy de esta noche. Espero que vengan muchos más, ¿verdad? Y me... Pues como decían ahorita ustedes, a mí también me gustó mucho las carreras. Yo no, pues la verdad nunca había jugado carreras. O sea, yo soy de los que el convoy me gusta ir lentos, o sea, disfrutando el convoy. Me gusta ir despacito y me gusta ir mero atrás para ir mirándolos a todos. Moisés Sandoval, bienvenido, bro. Me gusta ir, como les decía, me gusta ir calmado y ir mero atrás del convoy para irlo checando a todos. Y irles tomando capturas para que ustedes vean aquí sus nombres. Y no me gusta rebasar la cabeza del convoy, pero no hay lío. O sea, aquí no la llevamos tranquilo. No la llevamos chido, que es lo importante, ¿verdad? Disfrutamos el convoy y eso es lo bonito. Alejandro Pinto, es un gusto también para mí que nos hayas acompañado y que estés siempre con nosotros, ¿verdad? Todos que estemos aquí juntos. Ok, Felipe, está bien. Como quiera yo lo checo, ¿verdad? Y ya vemos a ver qué onda, ¿verdad? El farm simulador 16. Sí, ese es el que tengo aquí, pero no lo entiendo. ¡Josué! Las fotos las voy a subir aquí a la página. Al ratito las voy a subir aquí a la página para que las descarguen. Tomé muchas. Este, y todas las fotos ya las guardan ustedes para que ahí las tengan, ¿verdad? Donde están los nombres de ustedes. Porque las fotos que yo tomo, pues no aparece mi nombre, pero en las de ustedes sí. O sea, cuando ustedes toman la captura aparece mi nombre. Por eso les digo que me manden las capturas para que aparezca mi nombre ahí arriba de mi trailer. Y entonces, al rato voy a publicar todas las fotos para que ustedes descarguen las de ustedes, ¿verdad? Este. A ver, Leonel. Del Grand Truck Simulador 2, ¿qué? A ver, platica, Leonel. ¿Qué pasó con el Grand Truck? Con el Grand Truck Simulador 2, ¿verdad? ¿Qué pasó, Leonel? La verdad no sé. ¡Aja! Con ganas. El Grand Truck Simulador 2 ya va a salir y se acaba de actualizar el World Boost Driven Simulator. ¡Órale! Con ganas. Ahorita, a ver, déjame ver si tengo el World Boost. Espérenme. El World Boost. ¡Ah, sí lo tengo! Sí tengo el World Boost Driven Simulator. Miren. Sí lo tengo. ¡Muy chida, Alejandro! Me gusta. Me gustó la captura que me enviaste. Está bien padre. De hecho, ya no te pude responder porque me puse acá. Te mandé la invitación y ya no te respondí. Y ahí me disculpas, Alejandro, pero sí la vi. Sí me gustó la captura. Gracias, Alejandro. Ok, Leonel. Miren, déjeme entrar al World Boost Driven para checarla. A ver si se me actualiza. No sé. A ver si ya está la actualización. Tal vez necesito actualizarlo. No sé. Déjeme ver si me aparece la actualización. A ver qué onda. Sí, Ryan. Se me hace que tengo que entrar a Play Store, ¿verdad? Y actualizarlo desde ahí. Me imagino que está desactivada la actualización automática. Marco Polo. Ok. Fíjate que yo en el American Truck Simulator uso el Irizar 8. Y es el de los que más me gustan. El Irizar. Ya casi sale GT2. Ok, Armando. Luego, luego, ¿verdad? Para estrenarlo. Luego, luego. Miren. Ok. Bueno, ahorita voy a actualizar el juego. Qué chido. Para jugar el Truck Simulator 2. Truck Simulator 2. No, sí, tengo que... Porque, este... Tengo que entrar al Play Store para actualizarlo. Aguanteme. Déjeme ir a Play Store. Este... Para actualizar el juego, amigos. Porque se me hace que yo no lo tengo actualizado. Y voy a activar la actualización automática también. Lo que sí es que no tengo skins, amigos. A ver, o no sé. A ver. No, creo. No sé si para este también hay skins. ¿Cuál, Felipe? Es como el American Truck. El Grand Truck. Déjenme buscar actualizar el... El World Bus. Aquí está la actualización. Ok. Ahí está, amigos. Ya se va a actualizar el World Bus Driven Simulator. Ahorita veo. No, yo le tuve que dar actualizar, Felipe. Leonel, si hay skins... Ah, no sabía. Este... Porque yo no tengo skins de este juego, fíjense. La verdad, no tengo para este... Para el que sí tengo es para el Heavy. Para el Heavy Truck. Ese sí tengo como dos skins nada más. Ryan, hombre, pues ya sabes. Este, si tienes skins mexicanos, Ryan. Este... Y si puedes compartirme, aunque sea uno de esos mexicanos. El Omnibus de México es el que ya ando buscando. A mí me gusta mucho la línea Omnibus de México. Y también me gusta mucho el... El Futura Select. Si lo tienes, este... Me lo pasas, no para usarlo. Porfa. Este, a ver. El GTS 2. Estaría chido también para irnos al Multi, ¿verdad? En ese. Estaría padre. Miren, ahí está actualizándose ya el World Bus. Al rato voy a... Al rato checo a ver qué onda. A ver qué... Qué hace. ¿Verdad? Amigos, ¿saben qué? Ya van... Ya van dos horas cuarenta y cinco minutos de directo. Y ni... Ni se siente estar aquí sentado con ustedes. Este, platicando y jugando y todo. Ni se siente, este... Las horas. O sea, de hecho... Empezamos desde las siete. Ocho, nueve, diez. Casi tres horas, ¿verdad? Pasadas las siete. Y está chido. O sea, de hecho... Este, me gusta estar así. ¿La beta de cuál, Felipe? Sí, Leonel. También, primera plus. Ese sí lo tengo, fíjate. El primera plus lo tengo. Uno dorado. El flecha roja, ese no lo tengo. El ETN, creo, también lo tengo. Y el... Eh... El lado. Alexis Torres, gracias, bro, por seguirme. Bienvenido. El lado rojo, también tengo uno. Pero no le quedaron a los que le quise poner. Yo creo que no son los de ahí, ¿verdad? Los... Los skins. Este... Ya se está actualizando el jueguito. Y... Pues bueno. Ahorita veo a ver si lo puedo poner que se actualice automáticamente. Porque se supone que debe... Actualizarse solo, pero no. Ok, Felipe. A ver, amigos. El Grand Truck Simulador 2. Déjame buscarlo aquí de una vez, ¿cómo ven? Porque ese, creo, no lo tengo. El Grand... Grand Truck Simulador 2. Ramírez Marcos, amigo, gracias por el like. Si puedes seguirme, también te invito a seguirme. Este... Alejandro Pinto, ¿cuál juego, bro? ¿Cuál será? ¿El... El... El GTS o el... El Grand Truck Simulador? Déjame buscar ese. Ah, ok. Ya sé cuál es el Grand Truck Simulador. Ah, pero es el 2, ¿verdad? Ah, por eso dice próximamente. ¿Verdad? Ok, ya entendí. Skins, también hay skins, miren. Grand Truck Simulador 2 próximamente. Sí, es cierto. Es que ustedes sí están bien metidos en... ¿Cómo se llama? En el... En los juegos, ¿verdad? En esto. Y es lo que a mí me falta, amigos. Yo... Yo, la verdad, no sé mucho de esto. Pon tu preregistro. Ok. Ahí está. Registro previo. Recibir notificaciones. Ah, e instalar cuando esté disponible. Ya le puse. Ya le puse, Leonel. Y también instalar cuando esté disponible. Le puse también. Ya está. Ese del bus. Ah, ok. El del bus. Ok. Sí, sí. Pero qué raro, Alejandro. Ah, caray. Leonel, sacaron las skins, pero no el juego. Se adelantaron, ¿verdad? Hoy estamos hablando de juegos, ¿verdad? Miren. El Mac, el antigüito, ¿verdad? Es el abuelito. El abuelito de los Macs. Qué padre. Está chido. A ver. Truck Simulador Pro 2. Bueno, pues es que hay muchos, ¿verdad? Ya tendríamos que, este, que checarlos todos. Pero bueno. Este. Mis amigos, si me hace que ya los voy a dejar. ¿Sí? Este. Ahora sí. Me ocupé, fíjense, entre el día y muy apenas alcancé a llegar para el directo. Y llegué, de hecho, faltando 10 minutos para las 7. Y luego, luego me vine a la compu para acomodar todo el directo y todo. Y aquí, este, lo bueno es que sí comenzamos a tiempo, ¿verdad? Ah, ok, Felipe. Que no salga tu voz, ¿verdad? Que no salgan las pláticas. De repente, estaría bien hacer un directo del Free Fire, ¿verdad? Aprendiendo a jugar Free Fire. Pero me da vergüenza, hombre, que me maten bien rápido. Me da vergüencilla. Entonces, por eso no quiero hacer ni directo de eso. Así como que van a decir, nada, hombre, este que es. Ni dura nada. ¿Verdad? Bueno, yo voy a terminar. A ver.